Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse, bienvenidos a Profundizarse, el día de hoy estaremos hablando sobre el programa Campo Limpio, sobre todo es un proyecto muy bonito que tiene que ver con el tema de reciclaje y para ello nos acompaña el día de hoy Luis López, quien es coordinador de programas de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, mejor conocido como el programa Campo Limpio. Por sus siglas como Anifoda, bienvenido Luis, gracias por estar con nosotros y sobre todo por traernos este proyecto que es muy bonito sobre todo porque tiene que ver con temas de reciclaje y sobre todo lo que conlleva también con este proceso de capacitaciones que ustedes brindan a diferentes sectores del país, acá tenemos ejemplo de ello y sobre todo el resultado de este reciclaje lo van a poder ver acá en imágenes en Responsabilizarse, me gustaría que empecemos hablando sobre en qué consiste el programa Campo Limpio. Como asociación estamos bien alegres, contentos de la invitación que nos hicieron hoy para dar a conocer nuestro programa. Campo Limpio es un programa sobre responsabilidad social compartida de 30 empresas que están asociadas en Anifoda. El programa nació desde el 2007, hasta la fecha vamos trabajando muy bien en coordinaciones con alianzas, con productores, con profesionales en sí. Esto es una responsabilidad ambiental y una responsabilidad como les decía anteriormente compartida de las empresas y también de los productores. Qué interesante, ¿quiénes son los aliados estratégicos de ustedes y a quiénes capacitan? Ok, nuestros aliados estratégicos son como les decía nuestros socios, 30 empresas como Bayer, Cisagro, Formunica, Escazán, empresas grandes y nuestros aliados estamos trabajando con Cisamercon, con Richter Sport, con compañías, con asociaciones muy grandes de productores. Me gusta cómo se llama, Campo Limpio, responsabilidad compartida. Así es. ¿Por qué es una responsabilidad compartida? Esta responsabilidad compartida inicia, le voy a explicar el proceso desde el productor, industria y la industria en la parte de nosotros, la industria vende el producto y le damos una resolución final o una eliminación o un reciclaje de estos envases que por sí andan muchos productores, los queman o los entierran. O los entierran en ríos y algo bien común que en las zonas norte del país lo utilizan como para el traslado de agua o para guardar leche. Ahí tenemos una imagen que dice por qué los envases de plástico pueden ser un problema y vemos algunas imágenes, imagino que ustedes esas preguntas se las hacen a quienes capacitan. Muchos productores por su cultura o lo entierran, lo tiran en los ríos o lo utilizan para guardar agua o leche. Y muchas exigencias ahorita en el mercado nacional como en el mercado local están exigiendo la eliminación de envases vacíos de agroquímicos para evitar la contaminación de suelo, agua y ríos. Estas son partes de los materiales que le brinden cuando están capacitando y qué bonito poder contar con estos materiales y con capacitaciones a este sector del país. Hasta el momento, ¿cuántos envases han recuperado y procesado, Luis? Hasta el momento, con corte ya a agosto de 2018, tenemos alrededor de 2.500.000 envases eliminados. 2.500.000 envases eliminados. Un total de kilos, 400.000 y pico kilos compactados y reciclados y todo eso. Bastante. ¿De qué sectores del país? Nosotros tenemos, la asociación tiene cuatro centros de acopio que están ubicados en Ginoteca, León, Chinandega y Tipitapa. Son zonas estratégicas donde se usa mayor agroquímico para los cultivos. ¿Hacia dónde es trasladado este material que ustedes recolectan? El traslado se coordina entre las empresas asociadas de nosotros a nuestros centros de acopio. En el centro de acopio tenemos máquinas compactadoras donde sacamos pacas por regulaciones nacionales y se trasladan a dos empresas diferentes. Una que está acá, dos empresas que están acá en Managua. Una se está haciendo chip viaje, como pueden ver acá, el chip viaje se está exportando a Estados Unidos y China y se está trayendo las que son envolturas para cables de energía. La otra empresa que no hace el proceso, que es una empresa que inició desde el año pasado, se están haciendo materiales plásticos con estos envases de agroquímicos, como mesas, sillas, tutores para tomates, tutores para pitaditos. ¿Y cómo han visto esos resultados? El resultado de parte de los productores ha sido satisfactorio, donde sí se le está dando una eliminación correcta a estos envases y también le estamos dando una parte ambiental, como les decía, con tutores plásticos, tomates y tutores para pitaya. También vemos acá resultados de lo que es la recolecta o la recolección de envases plásticos. Ustedes pueden verlos. Ahí se ven los colores muy atractivos, pero son los colores de los envases. Entonces, me gustaría que nos explique un poco sobre cómo es el proceso para poder tener esto acá. El proceso y algo que nosotros le solicitamos al productor y le decimos que este servicio es gratuito, iniciamos con capacitaciones, donde le explicamos la parte del triple lavado. El producto tiene tres ejes fundamentales, lo que es economía, salud y ambiente. La parte de economía es que puede utilizar la última gota de su producto para hacerlo en la aplicación en rondas o en áreas donde se lo hagan plagas. Salud, porque estamos evitando la parte que sea reutilizado para el consumo de agua o leche y la parte ambiental para seguir contaminando. Eso es lo único que le exigimos al productor, que haga el triple lavado con un cuarto de agua, el lavado y lo vuelva a reutilizar en la bomba. Posteriormente, se le entregan sacos Jumbo Big Back a ellos, a las empresas certificadas, empresas como Arrocero, empresas como Cañero, Maniceros. Se le entregan sacos Big Back y ellos lo que hacen es retirarlo y los llevan a nuestro centro de acopio. Hacemos las facas y el proceso nosotros nos encargamos de trasladarlos de Ginoteca, León, Chinandega y Tipitán. Estábamos viendo también en imágenes parte de algunos productos que se pueden elaborar o se han elaborado con esta madera de plástico. Veíamos muebles y quedan espectaculares. Así es. Aquí ya se hacen en Nicaragua. Claro, en Nicaragua lo estamos haciendo desde el año pasado. La asociación tiene el gran cuidado que estos materiales no sean reutilizados para lo que son vasos plásticos, cucharas plásticas o plato plástico. Porque se hizo un estudio en el 2008 que en que se le haga tres lavados siempre queda una parte de residuos del cero punto de sobrecer un por ciento de residuos. Entonces tenemos el gran cuidado de hacer madera plástica que no son manipuladas ni para consumo ni nada de eso. ¿Para poder llevar a cabo este proyecto hicieron estudios ustedes? Claro que sí, se hicieron estudios. Tenemos una material que se hizo con la parte del gobierno del 2008 donde se hizo con tres o cuatro lavados siempre queda el residuo en lo que son en las bases vacías de agroquímicos. Qué bueno. Estas capacitaciones que brindan tienen algún costo, Luis. ¿Cómo hacer para abocarse a ustedes? De costo de capacitación es gratuito, como les decía. Gratuito a todo el personal que manipula agroquímicos. Hemos capacitado a profesionales, a obreros, a trabajadores que manipulan agroquímicos. Hemos logrado capacitar a todo el personal del MinSA donde andan manipulando, fumigando agroquímicos en lo que es utilizar un equipo de protección. Nosotros estamos en Nicaragua, estamos en todo el mundo, en 18 países donde hay 25 cámaras como la de nosotros. Que trabajamos el mismo lineamiento, se puede decir así, en capacitaciones gratuitas. Comenzamos desde que capacitamos al productor con temas específicos como buena práctica agrícola, uso y manejo de equipo de protección, lo que es el triple lavado, camas biológicas, una alternativa que le estamos dando ahorita al productor. Porque muchos productores lo que hacen es lavar las bombas en ríos, en tanques y cosas así, andan contaminando. Entonces, estamos dando también alternativas a hacer camas biológicas y todo eso. ¿Qué recomendaciones das a la sociedad, a la población en general sobre la... Por ejemplo, si encuentran algún tipo de este material o envases, ¿qué hacer con ellos en caso de que no hayan recibido estas capacitaciones? Pues que se aboquen a nosotros y la recomendación que le damos, que le hagan agujeros porque así no puede ser reutilizado para consumo humano. Y lo lleven a nuestro centro de acopio que está ubicado, como les decía anteriormente, León, Chinandega, Inotega y Tipitapa. Ustedes tienen también en su cuenta de YouTube un video que es animado, que tiene que ver con algunas instrucciones sobre cómo pueden lavar estos envases. Tenemos en nuestra página web, tenemos bastante información de todo el proceso que hemos venido capacitando. Tenemos información que hacemos con los materiales. Tenemos curso gratuito que se le da a profesionales, a agricultor, a toda la persona que manipula agroquímicos, que se le va entregando un diploma por cada modo lo que va pasando. Tenemos esa alternativa que también lo invitamos, que nos visiten en la página web de nosotros, que es anifoa.anifoa.org, que nos pueden visitar ahí. Qué bonito. ¿Y cómo es el proceso de lavado, Luis? El proceso de lavado consiste en tomar un cuarto de agua en el envase, quitarlo por 30 segundos, hacerlo por tres veces, por eso que se le dice triple lavado. Hacerlo por tres veces y muchos productores lo que hacen es botar ese residuo que queda y lo que recomendamos nosotros técnicamente, que lo reutilicen para la ronda, para evitar que las plagas se alojen en la ronda y todo eso. Aquí ustedes pueden ver en imágenes el resultado de lo que nos mencionaba Luis sobre el trabajo que realizan las capacitaciones y sobre todo cómo ellos van reutilizando estos envases que para muchos puede ser que ya no funcionen, pero para otros puede ser un modelo de negocio. Aquí vemos cómo pueden utilizar estas maderas de plásticos en muebles. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Profundizarse. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos en Innovarse conoceremos el caso de Pextar, una empresa mexicana. Volvemos con mucho más después de esta pausa comercial.